Es un laboratorio en donde trabajamos principalmente con lo que es cultivo de células, para hacer lo que es investigaciones in vitro. En la actualidad nosotros estamos centrados principalmente en trabajar con líneas de células cancerosas, específicamente cáncer de mama, cáncer de colon y cáncer de próstata, en donde estamos evaluando y estudiando el efecto de algunos nanomateriales, que justamente en colaboración con la doctora Corina Vera, del Laboratorio de Nanomateriales del Área de Química, estamos haciendo estos estudios para poder determinar el potencial anticancerígeno de esos nanomateriales. Y también trabajamos con lo que es investigar el potencial anticancerígeno de lo que es principios activos también de metabolitos, secundarios de plantas medicinales de nuestro país, con la finalidad de estudiar y dar valor agregado a nuestras plantas medicinales y tener todo el fundamento científico para su aplicación ya más adelante en la parte clínica. Debo mencionar también que en este laboratorio, una vez que se inauguró, ya hace dos años, ya se viene trabajando con proyectos financiados. Concursamos a dos proyectos de la universidad. Uno de ellos, estamos investigando justamente el efecto de estas nanopartículas de plata en linfocitos humanos. Es un proyecto financiado por un monto de 250 mil soles. Y el otro proyecto también financiado es el estudio de un sistema nanostructurado para lo que es también tratamiento anticancerígeno. Esto lo realizamos todo en los cultivos de células. Es decir, estamos llevando a cabo investigación con dinero obtenido a partir de estos fondos concursables, los cuales nos permiten poder adquirir reactivos, materiales. Y también en estos proyectos damos la oportunidad para que puedan graduarse, justamente ya sea con tesis de pregrado o de maestría, lo cual facilita esa formación también en lo que es la capacidad de investigación de los estudiantes de nuestra universidad. En cuanto a los servicios, tendríamos la potencialidad de poder brindar un servicio de criopreservación de células. Por el equipamiento que tenemos, podemos almacenar a bajas temperaturas de menos 80 grados centígrados. Alguna muestra biológica o célula que de repente quizás algún hospital, clínica podría necesitar. Y también podríamos aquí brindar servicios de lo que es evaluación de actividad citotóxica o actividad anticancerígena de algún compuesto que alguien desee evaluar o estudiar. Actualmente ahora estamos en el área de biología molecular y bioensayos, que es un área que forma parte del laboratorio de biología y cultivo celular. En esta área principalmente se hacen los ensayos relacionados a lo que es cuantificación de ácidos nucleicos y lo que es también amplificación de ácidos nucleicos. Por ejemplo, tenemos aquí este equipo que se llama NanoDrop. Este es un equipo que lo que hace es permitirnos cuantificar ácidos nucleicos y proteínas, lo cual es una etapa importante antes de realizar su amplificación. Lo que tenemos aquí es un equipo que se denomina termociclador en tiempo real. Este es un equipo que nos permite hacer la amplificación del DNA y nosotros lo utilizamos para lo que es la detección específica de genes, ya sea partiendo de DNA o partiendo de RNA, haciendo estudios de expresión génica, por ejemplo. Y quizás para que puedan tener una idea más de este equipo, dónde se puede utilizar ese, un equipo como este es el que actualmente se utiliza para hacer el diagnóstico del SARS-CoV-2, la famosa prueba molecular. Justamente se hacen este tipo de equipos. Pero su aplicación es mucho más. Nosotros aquí en el laboratorio lo utilizamos principalmente para lo que es hacer estudios de expresión génica, determinar si un gen está activo o no está activo y evaluar también lo que es modificaciones en el DNA, específicamente modificaciones epigenéticas. Este es otro termociclador, pero digamos no tan avanzado como este, que es un equipo de tiempo real. Este es un termociclador convencional, se le denomina así, de punto final, que también nos permite amplificar al DNA, sin embargo las potencialidades son menores que este otro. Este equipo de aquí es un lector de microplacas, que lo utilizamos para hacer ensayos, como por ejemplo evaluar la citotoxicidad que comentaba. En muchas de las investigaciones que trabajamos necesitamos evaluar si es que el compuesto que estamos estudiando, la molécula, el fármaco, el material, etcétera, que estudiamos, es capaz de matar o no a las células. Entonces esto lo realizamos aquí en este equipo. Bien, estamos ahora en otra área de laboratorio, este es el área de citometría y microscopía. Entonces aquí lo que tenemos principalmente son equipos de microscopía, como este microscopio invertido. Este tipo de microscopio nos permite visualizar las células en crecimiento. Entonces cuando uno hace un cultivo de células, necesita estar constantemente monitoreando cómo esas células van creciendo, si es que hay contaminación o no. Y los distintos estudios que se hagan en las células se visualizan en este tipo de microscopio. Adicionalmente, este tipo de microscopio nos permite observar a las células que hayan sido previamente teñidas con algún colorante fluorescente. Entonces es un microscopio también de fluorescencia. Bien, seguidamente tenemos aquí, este es otro microscopio, pero ya no es invertido. Es decir, en este tipo de microscopio podemos visualizar las células, pero previamente tienen que estar colocadas en una lámina portoobjetos. También es de fluorescencia e igual nos permite visualizar y hacer estudios de las células que nosotros cultivamos. Finalmente, en esta área, digamos, el equipo más importante de esta área viene a ser el citómetro de flujo. Este equipo es muy importante en nuestro laboratorio, ya que nos permite hacer una identificación y separación específica de las células que nosotros previamente la hayamos marcado, las hayamos teñido con colorantes y anticuerpos específicos. Entonces nos permite hacer estudios de determinación o análisis de muerte celular, determinar si las células han muerto por apoptosis, necrosis, si es que las células tienen algún evento de producción de radicales libres, por ejemplo. Podemos estudiar también aquí la determinación de poblaciones celulares, por ejemplo, en el sistema inmune determinar población de linfocitos TSD4, CD8, etc. por mencionarles algún ejemplo, u otras poblaciones celulares específicas. En lo que es cáncer específicamente podemos, utilizando marcadores específicos, determinar células tumorales que estén expresando alguna proteína en específico y ver cómo es su respuesta en relación a los tratamientos que nosotros hagamos. Entonces es uno de los equipos más importantes del laboratorio, ya que nos permite obtener bastante información de distintos eventos celulares que ocurran en las células en cultivo. Aquí estamos en el área propiamente de cultivo celular. Como les había indicado, el laboratorio es de cultivo de células y es aquí en esta área donde específicamente se realiza el cultivo de estas células. Para ello nosotros tenemos, en primer lugar, este equipo que se denomina cámara de seguridad biológica. Es una cámara que nos proporciona un ambiente estéreo. Todas las manipulaciones de las células las realizamos dentro de esta cámara, ya que los reactivos, los medios de cultivo que uno utiliza para hacer crecer las células, deben ser medios y reactivos estériles. Porque de lo contrario, se contamina ese cultivo de células y simplemente las células mueren y ya no sirve ese cultivo. Entonces, esta cabina de seguridad biológica me proporciona el ambiente estéreo. Entonces, todo lo que está ahí adentro está estéril. Yo puedo manipular ahí el cultivo de células y no va a haber contaminación. Una parte importante cuando uno hace el cultivo de células es también tener un equipo para almacenar, criopreservar las células y para ello se necesita de un ultracongelador. Es justamente el equipo que tenemos aquí. Este ultracongelador llega a una temperatura de menos 80 grados, que es la temperatura que normalmente se guardan la mayoría de células, de líneas celulares. Entonces, una vez que nosotros hacemos el cultivo y cuando ya necesitamos preservar estas células por un largo tiempo, las guardamos en este ultracongelador a menos 80 grados. Aquí tenemos esta incubadora de CO2, que es el equipo donde las células crecen. Nosotros para cultivar células necesitamos proporcionarle un ambiente adecuado para el crecimiento de estas células. Es decir, una temperatura adecuada, un pH adecuado y una humedad adecuada. Entonces, esta incubadora de CO2 es el equipo que se encarga de proporcionar ese ambiente adecuado para que las células puedan crecer. Como parte del trabajo en cultivo de células, nosotros necesitamos visualizar estas células. Para ello necesitamos un microscopio y el microscopio que usamos es este microscopio invertido. Como ustedes ven, nosotros en el cultivo, esa es la forma como se visualizan las células. Esta es una placa de cultivo de células. Es aquí normalmente donde se cultivan las células. Esta placa se coloca aquí en el microscopio y aquí podemos visualizar tal como se observan las células en cultivo. Entonces, es la forma como nosotros a través de este microscopio vamos monitoreando si es que están creciendo o no, si es que las células están contaminadas o no, porque suele haber contaminación. Es uno de los principales retos cuando uno hace cultivo de células es justamente evitar la contaminación, porque es algo muy común. Entonces, todo eso lo monitoreamos aquí, a través del microscopio. También tenemos estos otros equipos, por aquí, que son las centrífugas, porque como parte del proceso de cultivo de células, muchas veces necesitamos esas células que están creciendo en las placas de cultivo, concentrarlas en un volumen mucho menor. Para ello necesitamos las centrífugas. Lo que hace uno aquí es colocar un tubo para poder luego centrifugar. Podemos ver aquí, estos son los tubos que se usan. Entonces, todas esas células que están en las placas de cultivo se colocan en los tubos y uno procede a centrifugar los tubos que tienen las células y todo vaya a tener precipitado en el fondo del tubo. Y finalmente tenemos esta otra, es una estufa ya microbiológica para hacer lo que es, en este caso, en el área de cultivo de células, poder determinar si es que hay contaminación de algunos de los reactivos que se utilizan, como el suero fetal, como son el antibiótico, como son el medio de cultivo, uno los coloca aquí para dejar un tiempo determinado y ver si es que crece algún tipo de microorganismo. Y de esa manera determinamos la contaminación o no de esos reactivos que se utilizan en el cultivo de selva. Ahora estamos en el área de criopreservación. Tenemos aquí un ultracongelador también, igual que el de menos 80, pero este llega a más baja temperatura todavía, menos 150 grados centígrados. Por aquí tenemos el ultracongelador a menos 20 grados centígrados. Es aquí donde nosotros almacenamos principalmente reactivos que se utilizan durante el cultivo celular que necesitan esa temperatura de criopreservación. Aquí no almacenamos células, sino principalmente reactivos que se almacenan a esa temperatura de menos 20 grados centígrados. Y lo que tenemos aquí, este es un tanque criogénico, un tanque de nitrógeno líquido que nos permite obtener la temperatura más baja de criopreservación. Con nitrógeno líquido podemos alcanzar temperaturas de menos 190 grados. Entonces, dependiendo de la línea celular, uno la almacena en nitrógeno líquido o a menos 80 grados centígrados. Por eso es que tenemos todos estos sistemas de congelación para lo que es almacenamiento de células y también almacenamiento de reactivos que necesitan también bajas temperaturas. Estamos ahora en el área de trabajo, la mesa de trabajo común. Es aquí donde los investigadores, los tesistas, realizan la preparación de las muestras, toda la manipulación de reactivos, etc., que se va luego a analizar en las respectivas áreas. Pues aquí, en esta mesa de trabajo general, digamos, de laboratorio principal, tenemos equipos también de centrífugas, como esta, que es una centrífuga refrigerada. Es decir, el proceso de centrífugación se realiza a bajas temperaturas, de cero grados centígrados, ya que hay muestras que requieren que se lleve a cabo a bajas temperaturas el proceso de centrífugación para evitar su degradación. Luego tenemos material común de trabajo, como son estos equipos que se llaman micropipetas. Es un material que se utiliza para pipetear, manipular las muestras en el laboratorio, que miden volúmenes muy bajos en el orden de microlitros. Tenemos todo lo que es frascos, de reactivos, soluciones, muy común para hacer los experimentos. Aquí tenemos este equipo que es un equipo de electroforesis de proteínas. Para lo que es análisis de proteínas, hacemos la electroforesis y la separación en base a su tamaño. Otro equipo que tenemos aquí, estos son equipos menores, en comparación a las áreas que hemos visto, son equipos menores, pero fundamentales también para hacer los distintos procedimientos de rutina de preparación de muestras, experimentos. Este es un equipo que se llama Vortex. Esta es una plancha agitadora con temperatura. Y ahí están trabajando los chicos, haciendo sus rutinas de experimento. Aparte, tenemos por este lado un equipo que para el laboratorio también es fundamental. Es un autoclave que nos permite esterilizar los distintos tipos de materiales y soluciones que utilizamos en los experimentos de cultivo. También es fundamental para lo que es la esterilización de las muestras o los desechos que utilizamos en el cultivo antes de poder descartar. Y finalmente tenemos aquí lo que son sistemas de pesado, balanzas analíticas y un pHímetro para lo que es procedimientos de ajuste de pH para lo que es las distintas soluciones que utilizamos en el cultivo de nuestras sedias.